La familia de Marta Sepúlveda insistirá por las vías legales en su derecho a morir con dignidad debido a que la IPS que le iba a aplicar la eutanasia este domingo desistió del procedimiento. La superintendencia de salud también pidió explicaciones. Marta Sepúlveda tenía una hora definida para su muerte lo que la llenaba de serenidad pero la cancelación del procedimiento que prolonga su vida y su dolor la devolvió a los días de desesperanza y tristeza razón por la que su hijo dice que insistirá en solicitar ese derecho hasta las últimas consecuencias. Volvió a tener una preocupación inmensa por el futuro debido a que ella conoce y tiene muy claro lo difícil del fin de su enfermedad y ella sabe que es progresiva y que ha venido avanzando desde hace un tiempo considerable. Para este joven las razones del comité científico que se retractó de realizar el procedimiento son desconcertantes. No me parece que se deba tolerar una actitud como la de la IPS y me parece que estas irregularidades tendrán que entrar a ser eventualmente investigadas porque claramente es un actuar contrario a la ley y respetuoso de los derechos de mi mamá. Su médico tratante entiende el difícil momento de su paciente así como los motivos del comité científico de prolongar su tiempo de vida. Marta está tomando esta decisión antes de tener esos síntomas desagradables de la asfixia pero muchos esperan a que se dé un nivel de saturación que esté por debajo de 80 cuando se hace nivel de saturación de oxígeno por debajo de 80 y no se puede ya soportar la vida por sí mismo toman esta decisión. La superintendencia de salud le pidió una explicación a la EPS Sura y a la IPS Indocol. Esta superintendencia lo requiere para que en un término de dos días calendario contados a partir del recibo de la presente comunicación rinda las explicaciones del caso expuesto e informe las medidas adoptadas para garantizar el trámite con celeridad de la solicitud de morir con dignidad a través de la eutanasia manifestado por la señora Marta Liria Sepúlveda Campo desde el 27 de julio. Esta entidad también solicitó los protocolos de manejo para el cuidado paliativo para la aplicación del procedimiento de eutanasia así como por la conformación del comité científico.